Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza pa'l final Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiembla más a la pierna Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Le canta así Así I say Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que me voy a bailar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a partir así Así